Ella ha servido de mi Ella me hizo sufrir Me ha partido el corazón Ella se ha servido de mi Calle, 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 calle No me martiricen más Ella no soportó más Mi vida Calle, 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 calle No se burlen de mi dolor Con ella conocí el amor Que me olvida Perdóname mi amor Por mencionar tu nombre al instante Perdóname mi amor Por haberme adueñado de ti Perdóname mi amor Perdóname mi amor Pero de aquí No te puedo decir Mi amor, ¿dónde estás? ¿Con quién estarás? Mi mente me engaña Y no soporto más Mi amor, ¿dónde estás? ¿Con quién estarás? Mis labios son fríos Partidos están Mi amor, ¿dónde estás? ¿Con quién estarás? Mis ojos extrañan Mis secos están De tanto llorar ¡Gracias, Buenos Aires! ¡Hasta siempre! ¡Desde México! ¡Los Ángeles Azules! Sobre todas las cosas Yo te amo Sobre cielo, mar y tierra Yo te amo Sobre tormentas y diluvios Yo te amo Sobre fuego, sobre lluvia Yo te amo Y tú Sin una sonrisa Sin una mirada Siempre deprisa Y tú Sin una sal luego Sin una de siempre Sin una de siempre Para mí Desde que te vi 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 Mi vida cuando te tocan Desde que te vi Y tú Desde que te vi Y tú Desde que te tocan Y tú Te quiero Y tú Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Mi amor Mi vida la has cambiado tú Gracias Buenos Aires, hasta siempre Los Ángeles Azules Te quiero mi amor